Música Hola que tal seguidores bienvenidos a un nuevo video de Javis Vlogs Pues aquí vamos a empezar el videazo del día de hoy Estamos aquí sobre la carretera que va a Tenancingo Hola que tal seguidores del canal bienvenidos a un nuevo video de Javis Vlogs Pues miren estamos aquí en San Simón el Alto Bueno aquí vamos a empezar el video del día de hoy Vamos con destino a Taxco y Acapulco Aquí están subiendo los pasajeros y ya le estamos revisando el agua al mamalón Bueno ahorita vamos a pasar por unas personas a Tenancingo Ahí les vamos a compartir otras tomitas Estamos aquí en el mero centro de San Simón Pues aquí estamos en Tenancingo pasamos a recoger a unas personas ¡Suscríbete! 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 Que tal seguidores, ya estamos con el segundo día, ya vamos con destino a Acapulco, y bueno pues aquí vamos a empezar el vlog, aquí fue donde dejamos seguir a nuestros pasajeros y nuevamente hoy pasamos por ellos. Acapulco 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 ¡Gracias!